Young nigga rapper man, baby young nigga, my love, ja Black Market Records En nuestro tiempo somos los más grandes ya Dinero lloviendo, twenty's de happy style Casa con piscina, quiero linda vista En naves bien finas manejo la autopista Poster donde quiera me quieren matar Pero estos niggas me quieren copiar Boss beats con culo quieren money, yeah Vamos pa' Neptuno que es tu Sony, yeah Money, 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 ya es tiempo Como Kobe, Bobby, a ti te siento Que es mi tiempo para el lobby, me lo siento Imposible tú copiar mi movimiento Eres como Shaggy pero sin talento Let's get it, en la city Somos los mejores chanteandinos, somos el mighty Neones la prendí, la comí al miri Estamos a la cima, mirad a mi face No estoy en revista, no estoy en fake Estrella en la liga, campeona el bae Lo palo con las extensiones, fake Le meto a esto de los dieciséis Escribo y pongo la ley, el maestro es el seis, ok? De esta pa' la grande liga Cambiamos la liga, ahora son mis niggas Inhalo, exhalo y ves Big Juana Big Juana Inhalo, exhalo y ves Te encuentro al trailer, es pa' eso el baile Con mis niggas, caile Mi fofo, please, saile El robot como his tiger Soy tu rapper, Fiber Caile con mis niggas Fuck you, bitch Manejo todas las noches El street Enrolo un par de bates Doy un hit Digo disparateate Loco, no me cape, cape Un hachi de marroqueate Mira mis patas Ya salio del nigga Y me voy a comprar un bugate Tiro pa' la autopista Ella esta loca que yo la despista Mis niggas disparan, yo rompo la pista De esta pa' la grande liga Cambiamos la liga, ahora son mis niggas Inhalo, exhalo y ves Somos niggas laterales, man Loco no te iguales, Ken Esta estamos al cien, somos los kings La paca cargó floating, marín Maneo botín, Berlín, la llamo la sim Responde con swing, quiere que la lleve un paseo sin fin Yo que le hago swing, termino la noche en la suite Valentín Me vivo la movie for Iceman Vuelo por los aires for Ironman Las balas no están Mi cosa te estopa, tu role bang No estén copiándome loco, no ven Estamos en pen A mi no me matan como 50 cent Mi nigga dispara las balas en pen Inhalo, exhalo y ves Big Juana Big Juana Big Juana Big Juana Big Juana Inhalo, exhalo y besa Baby Juana Baby Juana Mil Juana Mil Juana Mil Juana Mil Juana Mil Juana Mil Juana 平 Juana